Adrián Bergani desde la Dirección de Deportes del Municipio, colaborando con los clubes, las entidades, en este caso, entrega de material deportivo para el hockey acción. Bueno, sí, la verdad que nos pone muy contentos ya de contar con el material para este programa que año a año sigue creciendo cada vez más, presente en cada uno de los distritos de nuestros barrios, para nuestras nenas, para nuestros varones. Así que bueno, contentos hoy de estar entregando más de 150 palos, bochas, caretas, redes para arcos, así que bueno, eso viene a sumar y también a darle una ayuda a nuestros profes que están trabajando desde hace un tiempo con esto y de seguir manteniendo lo que era el entrenamiento. Así que bueno, y esperando volver pronto a la normalidad, a la competencia, a los encuentros que lo están esperando y mucho. Alianza sabe que bueno, una situación difícil por la pandemia, pero todas las instituciones trabajando con los recaudos, con los profes, muy encima de los chicos, los cuidados. Sí, los protocolos se cumplen y hacemos mucho hincapié en eso, ayudan muchísimo los profesores, ayudan muchísimo también los papás, así que tengo que agradecer. Y bueno, como te decía, esperemos que pronto podamos volver a la normalidad en cuanto a lo que era el reencuentro, que es lo que nos da el deporte. Así que bueno, mantuvimos lo que eran las prácticas, hoy haciendo entrega en esta forma simbólica, ahora se le va a acercar a cada uno en los centros a través de los coordinadores. No como estábamos acostumbrados antes, donde nos juntábamos, donde hacíamos una fiesta de inicio, de programa, pero bueno, lo importante es que el material llegue a cada uno en los centros y mejore el día a día y las clases en esta disciplina. Ayer hablabas de los programas deportivos de la Muni, que son muchos y a lo largo y ancho del territorio, y ahora se suma una nueva actividad. Sí, este programa nuevo, que es el de fútbol infantil femenino, lo habíamos lanzado a modo de forma, de modo piloto, tuvimos una gran aceptación, un gran desarrollo, y bueno, ahora ya lanzándolo oficialmente, tengamos en cuenta que la municipalidad tenía una liga de fútbol femenino ya cumpliendo 10 años, donde ayudó muchísimo al lineamiento que trajo AFA a través de la Liga San Rafaelina, donde esas chicas que participaban en el programa de fútbol femenino del municipio, pasaron a los clubes a engrosar las primeras divisiones, que era un requerimiento obligatorio, y bueno, nos dimos cuenta de que también teníamos que empezar a trabajar fuertemente en lo que eran las divisiones formativas, empezar desde abajo, desde el semillero, y bueno, de a poco estamos ya visitando los clubes, lo queremos hacer en forma articulada con los clubes del departamento, ya sea en el radio urbano como en el distrital, para, como te decía, el objetivo es engrosar también la matrícula de los clubes, que ya no solo sea el fútbol acostumbrado como estábamos a lo masculino, sino también darle este espacio a las nenas, pero con la importancia, por eso vamos a los clubes, hablamos mucho con los dirigentes, queremos que se le dé la importancia que se merece al programa, que tengan su propio espacio, que tengan sus mismos horarios, que tengan los mismos materiales, no que sea una actividad complementaria de los varones, sino que sea, y que tengan la misma importancia que hoy tienen el fútbol infantil masculino, que lo tenga el fútbol infantil femenino. Con eso apuntamos fuertemente al desarrollo del fútbol, como te decía, el aumento dentro de las instituciones, así que va a ser un beneficio para ambos, y bueno, eso va a estar organizado con una liga municipal para fútbol femenino infantil, con una copa al final, que es el torneo de embajadoras, que ya lo veníamos haciendo, esta sería la tercera edición, así que bueno, es un lindo panorama que se abre para las nenas que les gusta la disciplina del fútbol. Gracias.